Música Ok mi gente, como están ustedes? Aquí regreso con los ánimos bien puestos Y bueno, vamos a hacer un tutorial sobre el DMA Radio Manager Que lo que vamos a hacer es simplemente configurar una tarjeta prepago Y como cambiar su aspecto a la hora de imprimir Simplemente lo que hay que saber es usar la herramienta En este caso yo uso Photoshop En cualquier programa de edición fotográfica Ustedes pueden hacer algo parecido Y simplemente lo que hace es sustituir a la tarjeta original Que trae por defecto el programa DMA Radio Manager Entonces bueno, manos a la obra Ok, como todos ustedes saben El DMA Radio Manager Software de Administración de Internet Sobre facturación Simplemente lo que vamos a ingresar al programa Y como ustedes bien saben Aquí en la parte de tarjeta Listamos la serie de tarjetas que tenemos ya creadas Y ustedes saben que cuando le damos aquí Exportar a PDF Simplemente cuando abrimos la tarjeta Nos sale la tarjeta que viene por defecto Que trae el programa DMA Radio Manager Que es lo que vamos a hacer en esta ocasión Vamos a cambiar el aspecto de la tarjeta Por supuesto cada quien la hace a su gusto Lo que si vamos a respetar son los espacios del username Y lo que es el password Y bueno, también manejando un poquito el archivo de configuración Que controla el de las tarjetas Podemos también mover de posición Lo que es el username y el password Lo podemos poner en horizontal, vertical, de ladito Más arriba, más abajo Pero en este caso vamos a trabajar sobre esta tarjeta Y si simplemente lo que le cambiamos es el fondo Y algunas cositas ahí rapiditas Para que ustedes sepan hacerlo Lo básico Y después si se pueden ir como adentrando un poquito A hacer algo más avanzado Ok, entonces Lo primero que vamos a hacer Vamos a abrir el FileZilla Ok Y nos vamos a conectar al DMA Radio Manager Yo en este caso ya lo tengo configurado Esta es la IP de destino En el puerto 22 Porque es por FTP FTP Ok Le colocamos su usuario ROOC y su clave Y nos conectamos Aquí Una vez que estemos conectados Nos vamos a la ruta Donde está la tarjeta Donde está la tarjeta En este caso Vamos a var Triple W La carpeta Radio Manager Y nos vamos a ir donde dice Launch La tarjeta Cuando nosotros entramos con el idioma español Español La tarjeta está en la carpeta español Si entramos con el idioma inglés La tarjeta está en el idioma inglés Entonces En este caso Vamos a hacerlo con el español Y nos vamos a Aquí a la carpeta Cable Y aquí están las dos tarjetas Que utiliza el programa por defecto En este caso El Classic Que es el que le enseñé anteriormente Y la recarga Por el refil Vamos a tomar la tarjeta Classic Que es la que vamos a trabajar Y La descargamos A nuestro escritorio Vamos a dejarlo conectado Una vez que esté aquí en el escritorio Y La vamos a abrir con Photoshop Ok Fíjense que abrí mi archivo con Photoshop Y bueno Aquí está la tarjeta La cual me traje al escritorio Esta es una tarjeta Que Mide En centímetros Estos números Y En píxeles Mil cuatro por quinientos noventa y uno Entonces Que es lo que hice yo Simplemente Sobre esta tarjeta Que bajé Trabajé La que O diseñé La que yo quise Vamos a ponerla aquí Y bueno Esta fue la que Simplemente Este es algo Algo sencillo Algo fácil Por supuesto Diseñadores Hay en dos lados Y cada quien Tiene idea Más bonita Otra más feita Pero La idea es Que ustedes Hagan algo atractivo Fíjate que Yo respeté Si yo Ahora aquí Me voy al fondo Y le Quito un poco La opacidad Un poco más Le quito Fíjate que Respeté Donde va el usuario Donde va el password Y donde van los caracteres Que me va a imprimir Para yo conectarme Le coloque aquí En internet Acceso wifi Le coloque el nombre El nombre Del acceso Aquí Por este lado A la derecha Le coloque 24 horas De conexión Este viene siendo mi logo Una huella Un perrito Un perrito Y cuando El imprime El imprime La tarjeta Aquí arriba Te imprime El precio Por aquí abajo Te pone Válido Hasta Y los cereales Y la serie Entonces Vamos a colocarlo Otra vez Al 100% Ahora Fíjense algo El archivo original Está en .png Una vez que yo Haga mi diseño Y lo monte encima De este png Yo tengo que guardarlo Como JPG Con la extensión JPG Con el mismo nombre Y lo voy a guardar En mi escritorio Hago Guardo mi Mi archivo Aquí ya tengo Aquí está en .png Que es el original Y en .jpg Que es mi diseño Si yo abro aquí Fíjense que este es mi diseño Ahora Esto yo tengo que subir El servidor Vamos a subirlo Acá abrimos El falsila Vamos a utilizar Aquí el escritorio Y el .jpg Lo subimos A la carpeta Por supuesto Spanish Cad Aquí ya subió La tarjeta En la ubicación Que debe estar Vamos a minimizar esto Y lo que vamos a hacer ahora Es tocar un archivo De configuración Tienen que tener mucho cuidado Por favor Cuando toquen este archivo Porque este es el de configuración general Del sistema Entonces Es muy delicado Vamos Esto si hay que hacerlo Por línea de comando Y bueno Yo me voy a conectar al servidor Para accesar Vía consola El usuario Y el pago Yo voy a editar Con nano Un archivo Que está en la ruta Vara Triple olv Radius manager En la carpeta Confib Y el archivo Se llama System Guión bajo CFG Punto php Esta es la configuración Y aquí lo que vamos a irnos Donde dice Caro PDF Sport Vamos a cambiar Esta línea Clásica Que un bajo BNG Que está en BNG Lo vamos a poner En JPG Porque ese fue el archivo Que subimos Salvamos Damos si Minimizamos aquí Vamos a abrir Otra vez el programa Y aquí vamos a llamar El pdf Vamos a abrirlo Y bueno Fíjate Aquí está configurado Todo lo que hicimos 24 horas Todo quedó perfecto Estas líneas Aquí se pueden ajustar Si ustedes quieren El ángulo horizontal Que es La X Y la Y Que es vertical Eso lo puedes hacer En el mismo archivo De configuración Que entré anteriormente Ustedes lo pueden mover Según sus gustos En estos apartados Que está aquí Lo que es el password Tanto la posición X Como la posición Y Como el username La posición X La posición Y Ok Horizontal Por supuesto Más valor Sube Menos valor Baja Y aquí En este caso Más valor Va hacia la derecha Menos valor Va hacia la izquierda Y según lo que ustedes quieran Aquí Ustedes pueden Mover esto Hacia la derecha Hacia la izquierda O centro Centra lo más Entonces Me da un gusto Que ustedes Hayan visto Este tutorial El cual Ya ustedes Pueden crear Su tarjeta Pre-pago A su gusto Entonces Muchas gracias Por la atención Y Espero les haya gustado Hasta luego Más 지금 Apologو Tien Qu Κ Tien Con